Y hoy queremos enseñarles la parte que nunca se ve. Fíjense, aquí están todos los platos y aquí es donde habitualmente grabamos nuestro programa. ¡Sanjo! ¿Qué estás haciendo? Ya ves, ¿no? Estoy alucinando con estos precios. Uy, es verdad. Uy, pues, gracias. Te lo quito, ¿vale? Venga, mira, pues mira, qué interesantísimo que se los voy a mostrar. Productos del sábado día 21 en Brico de Pot. Una opción muy interesante, por ejemplo, para Sanjo, que es nuestro técnico de iluminación, que siempre me abrigo de Pot para comprar todos los utensilios para poder manejarse aquí. Como, por ejemplo, bueno, la mosquitera enrollante, no creo que sea para Sanjo, pero seguramente para ustedes a sólo 15,95. Pero tengan en cuenta, 120 unidades. Después, mueble de baño, por 54,95 euros, tenemos una gran opción para nuestro baño, que se están pensándolo, pero solamente 35 unidades. Luego, el atornillador más linterna LED, 79,95, 20 unidades. Luego, a 0,99 la pintura interior color y también el pack de ocho bombillas LED a 9,95, sólo 144 unidades. Dígame que no. La opción ideal donde tenemos que ir es a Brico de Pot solamente el sábado, día 21 de marzo. Nos vemos allí.